¿Cómo comenzar a hacer sweep picking desde cero? Esta información vale millones Lo primero es hacer el sweep picking en dos cuerdas Es lo primerito que debes hacer Porque en una cuerda no hay sweep picking Pues en una cuerda el sweep picking no existe Sería pica alterno, ¿no? Porque es abajo y arriba Entonces en este caso tienen que ser dos cuerdas, como mínimo Y hacer ejercicios de dos cuerdas, como esto Acá no se nota mucho la idea de meter el pulgar Para subir Porque son dos cuerdas nomás Sin tampoco tener la púa tan inclinada al bajar Porque son dos cuerdas nomás Es más de un movimiento del dedo así Puedes tener ejercicios como el de Statovarius, Stato Fear Luego Tres cuerdas Para eso tienes que aprenderte las posiciones De las mayores y las menores Nuevamente explico Las menores Son tres posiciones por menores Y tres posiciones por mayores Que serían estas de acá Voy a hacerlo bien lento, ¿ya? Menores Y tres posiciones por mayores Mayores Está ahí Puedes practicar, ¿no? Acá está un poco más pronunciado ya La entrada del pulgar Hacia la cuerda Cabe repetir, recalcar De que la técnica del sweet picking Es la mano derecha Hago sweet picking Barridos Y la mano izquierda Hace los arpegios Que es la teoría, ¿no? Primera, tercer Tercer y quinto grado De la escala Y voy a hacerlo con las menores Después las uno Luego Cuatro cuerdas No recomiendo Porque no se utilizan mucho Para eso se utilizan los skipping Son como arpegios en cuatro cuerdas Y es mucho más rápido Mucho más, digamos Accesible Cinco cuerdas En sweet picking Sí Que son estas de acá Menores Y mayores Acá Y acá También aprenderte Las tres posiciones De las menores Y las tres de las mayores Y el sweet picking Ya acá Se convierte En lo que verdaderamente Es, ¿no? Es un barrio En casi todas las cuerdas En este caso cinco cuerdas Que viene desde la primera cuerda Pick Arriba Ligado Pick Arriba Y meto Meto el pulgar Pick arriba Ligado Meto el pulgar, ¿ah? Miren, cuando hago el ligado La púa Ya está esperando En la segunda cuerda Ya Y subo Llego a la quinta cuerda Toco pico abajo Y la púa Ya está esperando En la cuarta cuerda Ligado Y bajo Y así lo repito Para todas las posiciones Igual también Para las mayores Ahí está Eso es Entonces ahí tenemos La forma de comenzar desde cero O sea, comenzando con dos cuerdas Luego con tres cuerdas Las cuatro cuerdas No recomiendo No es recomendable Y cinco cuerdas Luego vienen seis cuerdas Pero eso ya Es un nivel mucho más avanzado Primero De dos a cinco cuerdas Hasta la tercera cuerda Sobre todo Ya hay bastante Hay bastante trabajo Eh Y eso es Para avanzar desde cero Aprenderte bien Las posiciones La gente La gente nunca aprende Las posiciones De los arpegios Son tres posiciones Por mayores Y tres posiciones Por menores Que siempre se van a repetir En toda la guitarra Sea cual sea la nota Sea do mayor Re mayor Mi mayor Fa menor Fa sostenía menor Siempre se va a repetir Si te aprendes De memoria Las tres posiciones Y te aprendes Digamos El orden De las posiciones Vas a tener bastante 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 Entonces es importante Las posiciones Y en este caso También la técnica ¿No? A respetar ¿No? La forma de bajar El pic Y subir Bajar Y subir Ahí está Eso es Yo LF 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 Gracias.